Bueno, ahora nos estamos acercando a la calle Quinta, la 5th Street, que está justo para pasar la calle hacia el Convention Center. Nuevamente los chicos de la banda estaban improvisando, ya están tocando. Aquí tenemos un Joker Steampunk, a la que vamos a voltear a ver en estos momentos. ¿Puedo tener una foto de ti? ¿Puedo tener una foto de ti? ¡Muy bien! Tenemos a los dos. Y bueno, en esta zona generalmente están siempre regalando cosas y vamos a la regalada. A ver. Aquí están regalando fienes. aquí está, PBS Public Broadcasting System ¿Puedo tenerlo? PBS está presente en San Diego Comic Con 2016 eso fue una buena foto y entonces una de las tradiciones aquí en Comic Con se las debo contar es que te dan pines a cada rato y tú tienes que tomar tu badge de Comic Con y hacer una escalera de pines, entonces vamos a sumar el de PBS, ya tenemos varios aquí, entonces bueno, sigamos caminando sigamos caminando aquí está Misty y Ash y bueno vamos a mostrarles que tanto hay aquí este es obviamente el otro lado del del Harro Café y todos están este tratando de de este de promocionar sus sus cosas mientras tanto creo que es una muy buena oportunidad para recordarles que este segmento es traído a ustedes gracias a Paladinos México los distribuidores de la marca los distribuidores de la marca Papos las réplicas con calidad de museo y ahí está Elvis Presley con Sharknado claro Sharknado 4 está haciendo presencia aquí en Comic Con entonces vamos a tratar de llegar a esa zona porque hay una valla no podemos cruzar la calle así como así ahí está Katniss Everdeen y están regalando esos sombreros raros ahorita en estos momentos los restaurantes de aquí del Gaslam Quartet por ahí bueno aquí podemos ver todo tipo de 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 Cosplayers ahí están los Sharknados y bueno aquí tenemos bien aquí tenemos Cosplay de One Piece sigamos avanzando este es el lounge de Sci-Fi que aquí en la noche tienen como un un evento que conduce Will Arnett que es así como una especie de talk show y pues para las filas pues algunos ya estarán haciendo la fila tal vez bueno nos acercamos a un restaurante muy rico si alguna vez tiene la oportunidad de venir a San Diego el D.O.L. Spaghetti Factory es muy rico nada más que tiene unas filas de espera como de dos horas pero si vale la pena las personas tienen el ritmo aquí entonces llegamos al final de la calle ya podemos regresar y aquí hay cosplays interesantes aquí me acaban de dar descuento para ir a ver Avatar el espectáculo de Cirque du Soleil y este tiene esto me da 10 dólares de descuento en la entrada vamos a pasarlos la calle ¿cuál? ¿cuál? ¿de Tarzan? de Avatar aunque hay letras que dicen que la Comic Con sigue para allá donde estamos viendo allá está el distrito del Gaslamp nosotros nos vamos a regresar de hecho vamos para el convention center ya entonces vamos a pasar por acá será que por la calle o será que por la banqueta a ver sigamos caminando aquí van a volver a hacer el flash el flash para la este para la de la batucada los venimos siguiendo aquí está una una de las cosas más interesantes de San Diego no podemos entrar con la cámara se pide por respeto que no se entre con la cámara pero esta es la galería de Chuck Jones y aquí va a haber apariciones especiales William Shatner Nancy Cartwright la voz de Bart Simpson va a estar por aquí Stan Lee Stan Lee estuvo ayer me parece ayer estuvo Stan Lee hoy estará William Shatner y Nancy Cartwright mañana estará Mike Blitz y bueno aquí está toda la bueno no todos pero hay muy buena parte del arte de Chuck Jones quien fue uno de los principales animadores de la Warner Brothers o sea bueno ya saben vamos a ver a los amigos de Sharknado y aquí están los Elvis gigantescos y aquí están los Elvis gigantescos las chicas de Sharknado y aquí están los Vivos igence de Sharknado ok pues aquí está la activación Sharknado y aquí están dando estos assimbreros podemos conseguir uno Pero bueno, aquí vas pasando Te los regalan, son como de foamy ¿Qué más hay por acá? Acá hay lente charnedo Sí Seguramente si publicas algo En Snapchat Te dan este Algo, como los posters Sí, pues con que te vean bailar Es suficiente Para que te den algo Bueno, seguimos avanzando Y bueno, aquí hay una actividad De Charlie Brown Rock the boat Dice Snoopy para presidente Y Snoopy sería un buen amigo De mi amigo El tigre blanco Que es uno de los modelos de papos Que pueden conseguir en las tiendas Vamos para allá Vamos para A ver, vamos para acá Mientras tanto podemos ver Más cosplayers aquí Y aquí como los meseros Han tomado parte de la De la envergadura Bueno, por ahí andaba uno disfrazado de Avatar Atrás como de sirena Y aquí te dan Aquí está Esto es una cosa muy interesante Porque son tocinos Y dicen Que el tocino te salva la vida No sé si es un anuncio en pro del tocino No sé si es un anuncio en pro del tocino Tengo el apoyo por supuesto Pero O si es una serie de televisión o algo Acá están estas chicas de Pau Pero Pau la onomatopeya es únicamente para State Farm Que son los que están manejando Un tipo de promoción aquí En estos momentos Están quedando mochilas De State Farm Y acá están exhibiendo Algo más Sigamos avanzando Aquí hay más actividades Aquí en el Hilton Gaslam Está Actividad paranormal Las almas perdidas Ahí debe haber una experiencia Este A la que podemos entrar ¿Entramos? Ah, es un juego de realidad virtual El que están presentando acá De The Lost Souls Y podríamos entrar Pero a mí la realidad virtual no se me da A ver, vamos a ver qué más hay Y mientras tanto Allí enfrente está pasando La otra parte de la Comic Con Aquí están dando esta revista Que se llama Den of Geek Justamente con la portada De Simon Peggy De Star Trek Beyond Y aquí hay otras actividades De hecho, allí está el pueblo De South Park Que por cierto En un panel reciente Acaban de confirmar Que habrá una temporada Número 21 De South Park Y aquí hay moda Steampunk Y aquí hay moda Steampunk Nos aprovechamos Tomamos fotos Y ahí es como Como los daguerrotipos Alguien con Un disfraz de Alien Tenemos el autobús De South Park De este lado Oh, yeah Oh Y bueno Aquí estamos paseando Por donde está El pueblo de South Park Con los Árboles Llenos de nieve Y esas son actividades Para todo el público Pues básicamente Este es un tour Donde pueden Pasar por toda la villa De South Park Presentado por Comedy Central También es una muy buena oportunidad Para jugar Pokémon GO Aquí estamos encontrando Varios Pokémones Que no estaban Aquí me apareció Uno que es bien raro He atrapado un Poliwag Esa tarde Esa tarde Si Philip Que no están Y aquí nos acercamos a la zona de Amazon, donde van a tener una especie de relanzamiento de los Thunderbirds, con Thunderbirds Argo. Tremendo salchichotas. The Man in the High Castle, una serie original de Amazon. Y la fila comienza aquí. No se ve que haya mucha fila. A lo mejor la actividad está cerrada por este momento. Aquí están dando libros gratis de meditación. Y aquí está el Coronel Sanders. El Coronel Sanders tiene unas promociones especiales. Si encuentras las estatuas, te tomas fotos, las subes a redes sociales, pues te puedes llevar algunos premios. Aquí hay otra zona de comidas. Estos... Estos... Estas están dando risas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, no. Aquí hay arte de la calle. Aquí del otro lado. Dibujos de $10 dólares o $3 por $25. hechos aquí con pinturas este pues prácticamente con aerosoles aquí están promoviendo sus discos, aquí hay estaciones con Oculus RIM de igualdad animal aquí te hacen tu caricatura por 5 dólares no te pones nada no te pones nada me gusta el log me gusta el log gracias gracias fría de la lara barra aquí te vas gracias fría de la lara barra gracias fría de la lara barra ok, me acaban de dar un chocolate con con este crema de cacahuate ok, esto es de Thunderbirds R Go ok, experiencias para el público y pues vamos a llegar a un punto donde podamos detenernos wow esto y más es la Comic Con no solo es lo que sucede allá adelante en el Convention Center sino es una experiencia para todo para todo público para los habitantes de San Diego obviamente para todos los que estamos acá este bueno pues ustedes pueden ver esto gracias a Paladinos México quienes son los distribuidores de la marca Papos que son figuras reproducciones dignas de estar en un museo pues por lo pronto vamos a sacar este corto por aquí y en un momento más seguimos con esta edición especial de Juegos Juegos y Coleccionables desde la Comic Con de San Diego de Juegos Juegos de Juegos Juegos que no la y con ¡Gracias!